El Polideportivo Municipal de Pozo Blanco acogía los pasados 4 y 5 de mayo la sexta edición del torneo de fútbol del base Ciudad de Pozo Blanco en las categorías Alevín y Benjamín que reunía a 32 equipos A primera hora de la tarde llegaban los equipos en la categoría Benjamín con el paso obligado por el fotocall. La jornada vespertina del viernes arrancaba con la fase de grupos en la categoría Benjamín, 16 equipos encuadrados en 4 grupos. No levanten, no levanten. el primero de los equipos pozolvense en saltar al césped natural del polideportivo municipal fue el juventud de pozoblanco que estaba encuadrado en el grupo 2 con el real betis la unión deportiva la cruz villanomense y el don bosco club fútbol el primer encuentro en la fase de grupo lo perdía la juventud de pozoblanco por la mínima frente al equipo de villanueva de la serena los clubes el segundo lugar el primer encuentro en el centro de la ciudad la ciudad de la ciudad de torno el segundo lugar el servicio del nuestros clubes los clubes el área los clubes las que sezzle En el segundo partido tampoco pudieron sumar frente al Real Betis que ganaba por dos goles a cero. En el segundo partido tampoco pudieron sumar frente al Real Betis. En el segundo partido no pudieron sumar frente al Real Betis. El Juventud de Pozo Blanco terminó la fase de grupo, perdiendo 2-0 con el Don Bosco. El Juventud de Pozo Blanco terminó la fase de grupo, el Juventud de Pozo Blanco terminó la fase de grupo, el Juventud de Pozo Blanco terminó la fase de grupo, el Juventud de Pozo Blanco terminó la fase de grupo, el resto de los resultados en este grupo 2, Real Betis 0, Don Bosco 1, Unión Deportiva la Club Villanomense 0, Don Bosco 4 y la Club Villanomense 0, Real Betis 4, quedó campeón de este grupo 2, el Don Bosco con 9 puntos, 6, el Real Betis Balompié, 3 puntos la Club Villanomense y cerró el grupo 2, el Juventud de Pozo Blanco con 0 puntos. El grupo primero de la categoría Benjamín estaba compuesto por la Escuela de Fútbol Base de Villanueva, el Málaga Club Fútbol Estadio de Fernández Núñez y el Villarreal Club Fútbol, equipo que participaba por primera vez en este torneo Ciudad de Pozo Blanco. Los resultados de este grupo primero, Estadio de Fernández Núñez 1, Villarreal 3, Escuela de Fútbol Base Villanueva 1, Málaga 6, Villarreal 2, Málaga Club Fútbol 1, Estadio de Fernández Núñez 2, Escuela de Fútbol Base Villanueva 2, Escuela de Fútbol Base Villanueva 0, Villarreal 6 y Málaga Club Fútbol 1, Estadio de Fernández Núñez 1, quedó campeón de grupo el Villarreal con 9 puntos, segundo Málaga con 4, tercero Estadio con 2, último la Escuela de Fútbol Base de Villanueva de Córdoba con 1 punto. Estadio de Fernández Núñez 1, Perfecto. El grupo 3 estaba compuesto por el Atlético de Madrid, Córdoba Club Fútbol, la Selección Cordobesa Norte y la Unión Deportiva San Lorenzo de Zamora. Quedó campeón de grupo El Atlético de Madrid con 7 puntos, seguido de la Selección Córdoba Norte con 5. El Córdoba Club Fútbol con 4. Cerró este grupo el San Lorenzo de Zamora con 0 puntos. Los resultados. Atlético de Madrid 1, Selección Córdoba Norte 1. Unión Deportiva San Lorenzo de Zamora 1, Córdoba Club Fútbol 6. San Lorenzo de Zamora 0, Atlético de Madrid 6. Córdoba Club Fútbol 1, Selección Córdoba Norte 1. Atlético de Madrid 2, Córdoba Club Fútbol 0 y Selección Córdoba Norte 3. Unión Deportiva San Lorenzo de Zamora 1. Atlético de Madrid 10. Unión Deportiva San Lorenzo de Zamora 1. Unión Deportiva San Lorenzo de Zamora 2. Unión Deportiva San Lorenzo de Zamora 1. Unión ¡Gracias! 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 El grupo cuarto de esta categoría, Benjamín, lo componían la Escuela de Fútbol Base de Pozo Blanco, Granada Club Fútbol, Prado de Ciudad Real y el Real Madrid. El Real Madrid quedaba campeón del grupo con nueve puntos, Merced a sus victorias 6-0. Frente al Prado de Ciudad Real, 0-2 al Granada y 3-2 a la Escuela de Fútbol Base de Pozo Blanco. Segundo quedó el equipo nazarí con 6 puntos, tercero la Escuela de Fútbol Base de Pozo Blanco con 3 y se fue sin puntuar el Prado de Ciudad Real. ¡Gracias! 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 mínima en un partido muy disputado. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! En el segundo encuentro de la fase de grupo, el equipo de Alberto Dueñas ganaba por la mínima al Prado de Ciudad Real con gol de Javier Muñoz. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! En la tarde noche, la fase de grupo en la categoría Benjamín, el Real Madrid se impuso por tres goles a dos, el equipo de la escuela de fútbol base de Pozo Blanco que se adelantaba en el marcador con este gol de falta directa. El madridista Javier Muñoz se encargó de darle la vuelta al marcador con un jastri. El equipo de la escuela le plantó cara hasta el final, consiguiendo un segundo gol. Los autores de los goles Andrés Alaez y Manuel León. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Además, como tú lo has dicho, estado puro porque como son niños no tienen realmente realmente la conciencia es mala en el sentido de tal, pero sí, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que el torneo cada vez creo yo que va cogiendo su solera, ya lleva seis años, ¿no? Cada vez vienen clubes con mejores canteras y sí, la verdad que cada vez que se hace este torneo, cada vez disfrutamos más. Los equipos de la escuela no han podido pasar de la fase de grupo. Como tú sabes, siempre hay edades y edades y unas veces que vienen mejor que otras, pero en general yo creo que bastante bien, ¿no? Hemos intentado competir e independientemente de yo, mi equipo y todos los de la escuela, hemos intentado competir. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien, hemos dado la cara dentro de nuestras posibilidades evidentemente, pero yo creo que bastante bien. ¿Qué se lleva un chaval, Benjamín o Alevín, de un torneo de estas características cuando se mide a chavales que puede ser que los vean dentro de unos años incluso en la Liga de las Estrellas? Los chavales ya no miran equipo, miran camisetas y tal, y es complicadete porque, hombre, ellos tienen su estatus, pero nosotros tenemos el nuestro también. Y claro, cuando tú te enfrentas a un Madrid, un Atlético, un Villarreal, un Betis, un X, ¿no? Pues claro, nosotros tampoco estamos en la dinámica esta y la presión les pesa. Cualquiera de estos equipos que has hablado anteriormente, ¿están tan lejos de nosotros o no están? Evidentemente, como tú sabes, el fútbol son pequeños detalles, pero a la hora de competir yo creo que evidentemente ellos están en otro nivel y tal, pero yo creo que aquí se ha visto que tampoco hay tanta diferencia. Que nosotros hacemos lo nuestro, como ellos hacen lo suyo, pero que se ve que nosotros también intentamos trabajar bastante bien aquí, o sea que yo, fenomenal. De hecho, como tú bien has dicho antes, nosotros nos hemos enfrentado a un Real Madrid y le hemos plantado cara, ¿no? Evidentemente ellos tienen sus cositas, nosotros tenemos las nuestras, pero eso hemos hecho, hemos competido. Qué pena porque podría haber pasado perfectamente a cuartos, pero es que en el penúltimo partido no había quien marcara un gol, ¿no? Hablando en particular de mi equipo, pues mira, el primer partido, lo típico, ¿no? Tampoco es la diferencia que tenemos contra esta gente, ¿no? Que viene de competir en muchos sitios, muchos torneos y tal, y nosotros claro, estamos un poquito más habituados a competir nuestra liga. Y ahora, pues la presión, ya te digo, la camiseta, pues claro, el primer partido, como tú sabes, es vital y ya está, salimos con los nervios, no nos salen las cosas, pero bueno, en definitiva yo creo que es fenomenal. Te has chupado los tropecientos partidos del torneo. ¿Cuál es el equipo que más te ha gustado o el equipo que es mejor fútbol bajo tu punto de vista? Es complicado, es complicado porque yo creo que hay chavales en todos los equipos que tienen su calidad, ¿no? Pero si bien es verdad que yo creo que Atlético Madrid y Madrid, que han sido los que han jugado en mi categoría a la final, pues creo que a la hora de posicionamiento, a la hora de jugar tranquilo, de jugar de otra manera, pues yo creo que son ellos los que han marcado un poco la diferencia, ¿no? Villarreal me ha gustado mucho también, pero bueno, al fin y al cabo, jugamos prácticamente lo mismo, lo que pasa es que ellos juegan, yo creo, yo creo que juegan, efectivamente, compiten de otra manera. Terminaba una intensa tarde de fútbol, si bien a algunos les quedaba todavía gana de fiesta. Gracias a Elu Rodríguez y su familia, que se preocuparon de que no nos faltara de nada. La sexta edición del torneo de fútbol base Ciudad de Pozo Blanco tenía su continuidad la mañana del sábado, con la fase de grupos en la categoría Alevín. El fútbol pozolvense estaba representado por dos equipos de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco y uno del Juventud de Pozo Blanco. El grupo primero terminó con Granada y Villarreal empatados a 7 puntos, 3. El equipo de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco se fue sin puntuar el estadio de Fernández Núñez. Los resultados, Granada 3, Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco 0, Estadio 0, Villarreal 3, Villarreal 0, Granada 0, Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco 4, Estadio 0, Villarreal 2, Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco 0, y Granada 3, Estadio 0. La jornada matinal que habría con la victoria del Granada 3-0, la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco A. 2. GANAD toché à la mode de sports y pénier. Quロselo 0, 1, 2, 3 o nivel 4. 1, 2, 3, 2 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 11, 11, 1, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 12, 13, 13, 19, 14, 14, 13, 12, 13, 20, 14, RJ, 12, 14, unquote, 15, 15, 20, 14, 14, 20, 20, 15, 60, 24, 16, 14, 15, 15, 22 W ¡Vamos! 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 ¡Marco! 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 ¡Unos pasos! ¡Unos pasos! ¡Fuerza! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esta una! ¡Arco! ¡Arco! ¡Sigue! 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 ¡Que no corran! ¡Sócalo! El equipo de Dani Cabrera ganaba su segundo encuentro 4-0 al Estadion de Fernan Núñez. Con dos goles de Javier García y uno de Jorge Moreno y David Muñoz. ¡Muño, extranjame! ¡Sigue! ¡Montando, celebradczeniaились con los gurĕ! ¡Gracias! 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 ¡Muy bueno! ¡Gracias! La participación del equipo A de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco en el torneo terminaba con derrota 2-0 frente al Villarreal. El resto de los marcadores Estadion 0 Villarreal 3, Villarreal 0 Granada Club Fútbol 0 y Granada 3 Estadion de Fernanúñez 0. ¡Gracias! 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 Madrid quedó campeón del grupo 2 con 9 puntos, seguido de la selección cordobesa con 6, parado de Ciudad Real 3 y se quedó sin puntuar el equipo B de la escuela que perdía 0-2 con la selección cordobesa. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 En el segundo encuentro de la fase de grupos, el equipo B de la escuela perdía 3-0, frente al Prado de Ciudad Real. ¡Vamos! 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 No hubo sorpresa en el último encuentro y el Atlético de Madrid ganaba por cuatro goles a cero al equipo de Juanjo Jurado. ¡Gol! 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 ¡Gracias! El resto de los marcadores, Atlético de Madrid 2, Prado Ciudad Real 0, Selección Cordobesa 0, Atlético de Madrid 4 y Prado de Ciudad Real 0, Selección Cordobesa 7. En esta categoría, Alevín, en el grupo cuarto, el Córdoba Club Fútbol quedó campeón con 9 puntos, 4 el Don Bosco, los mismos que la Cruz Villanobense, y se marchó sin puntuar el equipo de la Escuela de Fútbol Base de Villanueva de Córdoba. Los resultados, Villanueva Fútbol Base 1, Córdoba Club Fútbol 4, Don Bosco 0, La Cruz Villanobense 0, Córdoba Club Fútbol 2, Don Bosco 1, Escuela de Fútbol Base Villanueva 0, La Cruz Villanobense 1, Villanobense 1, Córdoba Club Fútbol 2 y Don Bosco 2, Escuela de Fútbol Base de Villanueva 0. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Málaga! ¡Llegamos al minuto 10! ¡Gol en el campo 1! ¡Marca el segundo el Málaga! ¡Dámonos a 0! ¡Málaga 2! El Club Deportivo Juventud de Pozo Blanco estaba encuadrado en el grupo 3 con el Zamora Club Fútbol Real Betis Balompié y el Málaga Club Fútbol. El Betis quedó campeón del grupo con 9 puntos, seguido del Málaga con 6, tercero el Zamora, se marchó sin puntuar el Juventud de Pozo Blanco que perdía el partido inaugural 0-3 con el Real Betis. ¡Gol venga 1-0 con elalle de la Iglesia Colba, gol, gol! ¡Golvos a 0! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡Vamos! El Juventus Pozo Blanco se medía en el segundo partido al Málaga Club Fútbol con victoria del equipo de la Costa del Sol 4-0. El Juventus Pozo Blanco se medía en el segundo partido al Málaga Club Fútbol con victoria del equipo de la Costa del Sol. Málaga Club Fútbol con victoria del equipo de la Costa del Sol. Málaga Club Fútbol con victoria del equipo de la Costa del Sol. Málaga Club Fútbol con victoria del equipo de la Costa del Sol. El Juventud de Pozo Blanco Alevín terminaba su participación en esta sexta edición del torneo de fútbol base Ciudad de Pozo Blanco con una derrota 1-2 frente al Zamora. El gol del equipo pozoalbense lo anotaba Iván Aranda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha sido un torneo estupendo la verdad, nos ha gustado muchísimo, la competitividad ha sido muy buena. Hemos jugado primero contra el Betis y nos han ganado 4-0. Luego el Málaga, el Málaga 4-0 y al final Zamora hemos tenido el partido hasta el último minuto. En el último minuto de una falta nos han marcado y íbamos 1-1 y al final no ha podido ser. Pero me voy con la buena impresión de que los niños se lo han pasado muy bien y me ha encantado mucho, mucho el torneo. Me ha parecido muy bien, aunque hemos perdido los tres partidos, pero hemos venido a pasarnoslo bien. Hemos venido a pasarnoslo bien y a jugar y lo hemos conseguido. ¿Cuál es el equipo que más te ha gustado? El Betis, porque juega muy bien, me gusta su categoría de nivel. Aunque hayamos perdido los tres partidos, nos lo hemos pasado muy bien y yo creo que al año que viene intentaremos mejorar. ¿A ti cuál es el equipo que más te ha gustado? El Málaga. ¿Por qué? Pues porque tiene muy buenos jugadores y corre mucho. ¿Y tú de qué juegas? Yo de delantero y de banda. Pues yo me lo he pasado muy bien este torneo, que ha sido muy emocionante y he podido jugar contra equipos grandes como el Betis o el Málaga. Me llamo Raúl. ¿Tú de qué juegas? Yo de banda y delantero. ¿Cómo? Cuéntame tu experiencia en el torneo. Pues lo más importante es que hemos disfrutado, aunque lo hayamos perdido todos, lo importante ha sido la participación del equipo. ¿Y a ti cuál es el equipo que más te ha gustado? El Betis. Aparte de porque es mi equipo, porque me gusta cómo juega. Yo se lo dedico a mi familia porque está apoyándome durante todo el partido. Yo se lo quiero dedicar a mis familiares que están más lejos, que seguro que me han estado recordando. Yo se lo quiero dedicar a mi abuela y por supuesto a mis padres. Bueno, yo sí quiero dedicarle a los padres que han estado todos los domingos y todos los sábados que hemos jugado detrás. Para poder conseguir que esto salga adelante necesitamos a los padres. Y sí quisiera no irme sin decirle estas palabras a ellos. A mediodía terminó la fase de grupos en la categoría Levin y antes de comenzar con la segunda fase, los cuartos, semis, tercer y cuarto puesto y la gran final en ambas categorías, un receso para reponer fuerzas. Levin y antes de comenzar con la segunda fase, a las tres y media de la tarde comenzaba los primeros partidos. de los cuartos de final en la categoría Benjamín, el Málaga ganaba por la mínima al Don Bosco. En el campo a dos, el Atlético de Madrid ganaba por la mínima al Granada, asegurándose el paso a las semifinales. de los cuartos de finales. ¡Gracias! 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 La selección Córdoba Norte daba la sorpresa pasando de la fase de grupos y colándose en los cuartos de final. Fue capaz de hacerle dos goles al Real Madrid, sin embargo, los de la capital del reino terminaron imponiéndose por cuatro goles a dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Hemos llegado a cuartos, creo que podríamos haber llegado un poquito más altos, pero bueno, no ha sido hoy nuestro partido. Creo que hemos hecho tres partidos muy serios ayer. Estuvimos, hemos trabajado tácticamente, ayer trabajamos bastante bien, hoy hemos trabajado algo peor, el calor, los niños creo que estaban mucho más desorientados. Es todo un éxito porque decías que para entrenar un par de veces a otras juntos, ¿no? Sí, hemos entrenado un par de veces, a los niños hemos intentado de incurcarles y decirles lo que queríamos tácticamente, trabajar con ellos, pero trabajar con niños que técnicamente son muy buenos, pues al final salen las cosas. ¿De cuántos pueblos de nuestra zona es esta selección? Ahora mismo, porque es que seguramente me dirán algún pueblo, pero si empiezo Pozo Blanco, Dos Torres, El Viso, Hinojosa, Velarcaza, Villanueva el Duque, Peñarroya, Fuente de Junas y creo que por ahí estamos ya todos. ¿Qué se le dice a los chavales cuando...? Creo que la palabra que les dije era que disfrutaran, que esto era para disfrutar, era un premio a su liga, a su campeonato, a lo que habían hecho durante todo el año y creo que es lo que tienen que llevarse. ¿Lo creías que podías pasar de grupo o no? Sinceramente no, pero nos medimos el primer partido contra Atlético de Madrid, creo que nos empataron a última hora, estuvimos muy bien creo a principio, el segundo partido contra el Córdoba que creo que podíamos haber hecho algo más, no salió, los niños son como son y ya está. Y luego el tercero contra el San Lorenzo de Zamora que hicimos un partido bastante serio, tiramos mucho al palo, no entraron más goles, pero bueno, está bien. Ha sido una hundita muy bonita. Eso es muy bonito, eso es lo que nos tenemos que llevar, que tienen que llevarse los niños, que los padres nos han estado animando durante todo el tiempo y que están con ellos y que si quieren pueden jugar al fútbol. Dos capitanes del equipo, ¿vale? El Antonio Jesús, el de Castillejo, el de Fuente Gojuna, el de Melladirense y el es Carmelo, el del Viso, el es portero y ahí te lo dejo, ¿vale? Para que hables con él un poquito. ¿Qué pasa campeón, cómo estás? Bien. Bueno, cuéntame tu experiencia en este torneo, ¿era la primera vez que has venido a este torneo, lo conocías? ¿Sí o no? Cuéntame. Bueno, yo lo había visto por la tele y eso, pero no había jugado nunca. ¿Y qué? ¿Cómo te lo has pasado? Bien, el equipo que me ha gustado ha sido el Madrid. Que nos ha ganado, ¿no? Pero le hemos plantado cara, ¿no? Sí. Oye, ¿y tú de qué juegas, me dices? De delantero. De delantero, ¿has hecho un gol o no? He hecho tres goles, cuatro, cuatro. ¿Cuatro? ¿Con qué equipo? ¿A qué equipo le has hecho goles? Uno contra el Atlético, otro contra el Córdoba, otro contra el San Lorenzo y otro contra el Madrid. ¿Qué es lo que más te ha gustado del torneo? Pues… pues como hemos disfrutado y… ya está. Pues me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho y espero hacerlo otra vez. ¿Cuál es el equipo que más te ha gustado? El Atleti. ¿A ti te gustaría de mayor seguir en esto de fútbol o qué? Sí. ¿En qué equipo juegas tú habitualmente? En el Viso. ¿El Viso? ¿Y qué tal ahí? En el Retamal, ¿no? En el Capo Retamal del Viso. ¿Y qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Estáis en Copa o no? Sí, estamos en semifinales. ¿Con qué os medís las semifinales, sabéis? Pues no lo sé. Está igual, ¿no? Pero vais ahí. ¿Otra de ellos? Sí. ¡Otra de ellos! ¡Otra de ellos! ¿En serio? ¿Qué va a pasar ahí? 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 No, yo. No, no, no. Muchas gracias a los padres que han venido a vernos. Han estado aquí animando en todo momento. Y además, que tenemos aquí una representación de gran categoría, ¿no? Pues van a dar un aplauso porque se lo merecen. El último partido de cuartos de final, en esta categoría Benjamín, midió al Villarreal y al Real Betis Balompié, con victoria del equipo de la Cerámica, por un gol a cero. Un partido muy especial para Vicente Pérez Moedano, que ponía el punto final a su carrera como árbitro federado y tras 17 temporadas en el colectivo árbitral. Pues lo primero, darte las gracias, Javier, por el trato que siempre tienes conmigo, con mi persona. Y lo segundo, bueno, feliz y a la vez triste, porque sí que es verdad que después de 17 años en el colectivo árbitral, pues bueno, llega mi retirada, la operación de espalda dentro de mis posibilidades no ha salido tampoco muy bien que digamos y bueno, pues decido este año ya retirarme como árbitro en activo y así lo he comunicado a mi presidente Pedro Benítez para que lo tenga ya en cuenta de cara a la temporada que viene. ¿Qué te llevas del mundo del arbitraje y qué vas a olvidar corriendo? Hombre, en 17 años, Javier, ha habido de todo. Ha habido cosas muy buenas, cosas buenas y cosas malas. ¿Con qué me quedo del arbitraje? Pues sencillamente con los amigos que tengo. Es lo que me voy a quedar siempre, el llegar a un sitio y que la gente te valore como persona. Como árbitro, bueno, yo tampoco soy quien para hablar de mi vida deportiva. Creo que no he sido mal árbitro, ni me he considerado mal árbitro, pero por encima de todo, pues bueno, siempre he estado intentando enseñar los valores y los principios que solamente el deporte, en este caso el fútbol, nos puede dar. Y crecer como persona porque al colectivo arbitral también nos enseñan los futbolistas muchas cosas. ¿El partido de tu vida? El partido de mi vida, el partido de mi vida fue un derbi en mi pueblo, en Belmé, un torneo de feria, lo recuerdo con mucho cariño, fue un recreativo belmezano 2, Peñarroya Club de Fútbol 2 y fui futbolista de los dos equipos, en mi pueblo, con mis dos asistentes, Juan Carlos y Carlitos. Y es el partido que más recuerdo con más cariño, quizás ese, sí, en mi pueblo y con los dos equipos en los que yo había jugado. ¿Qué tal han estado tus compañeros? Bueno, pues de nuevo Javi, gracias a Dios, no habido quejas formales, o sea que de nuevo el colectivo arbitral, palabras textuales como todos los años, pasamos nuevamente desapercibidos, buena nota para mis compañeros después del palizón tremendo de tantos partidos, tantas horas sobre el césped del municipal. De nuevo dejamos el arbitraje cordobés donde se merece, los más altos, y felicitaciones en nombre del colectivo arbitral al resto de los equipos por su deportividad y por el respeto que han tenido durante todo el torneo. ¿Qué ha sentido cuando has pitado al final del partido, has recogido el balón? Pues lo primero, me ha acordado de mi hija. Ella es quizás la que tiene ahora seis años y la que quizás se haya perdido muchas partes de su papá. Mis compañeros, mi familia, sobre todo mi hija, que para mí es mi vida entera, y mi pareja, Luna, que ya sabe lo que es para mí el deporte. Pues nada, que ha sido un placer. Ahora tu faceta de entrenador, suerte con los chiquitos del Pozo Blanco. Bueno, ahí están. Sí, Javi, la verdad que son muchos recuerdos, muchos años. Para mí el colectivo arbitral son mi familia, son mis hermanos, y claro, después de 17 años, normal. Pero bueno, la vida sigue, pasaremos a otras funciones, a otras facetas, y a disfrutar de mi familia, que son los que se lo merecen. Gracias, como siempre, Vicente. Nada, a vosotros siempre por vuestro trato, Javier. A las seis de la tarde se disputaban las semifinales en la categoría Benjamín. El Real Madrid goleaba 4-0 al Villarreal, accediendo a la gran final. ¡Ay! El Atlético de Madrid tuvo que emplearse a fondo para dejar fuera de la final al Málaga Club de Fútbol ...al que vencía por dos goles a uno. El tercer y cuarto puesto dio al Villarreal y al Málaga Club de Fútbol, partido que terminó con el empate a cero inicial... ...con lo que se pasó a la lotería de los penaltis, que estuvo más acertado el equipo malacitano que ganó por cinco goles a cuatro. La final en esta categoría, Benjamín, midió a los dos equipos de la capital. El Real Madrid ganaba con claridad por tres goles a cero al Atlético de Madrid, con dos goles de Raúl Adrián y otro de Juan Molina... ...proclamándose campeón de esta sexta edición del torneo de fútbol base Ciudad de Pozo Blanco. ... 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 Trastito y peneroso, todo nervio y corazón, veteranos y no... Bueno, pues ha sido muy laborioso, ha sido todo un trabajo en equipo y la verdad es que muy contento sobre todo por la adaptación de los chicos a la competición. ¿Ha sido complicado llegar hasta la final? Sí, 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 hemos tenido partidos complicados, hemos tenido partidos contra rivales que no superaban en edad, con otras canteras que también trabajan fenomenalmente bien. Y la verdad es que ha sido un trabajo muy complicado pero muy satisfactorio. ¿Qué tal los chicos? Bueno, ahora mismo se están bañando y duchando en los vestuarios, cantando y muy felices, la verdad, muy contentos. Afortunadamente para el torneo está siendo ya uno de los habituales. ¿Por qué marcas ahí en vuestro calendario con todos los torneos que hay en España que os invitan este de Pozo Blanco? Pues sobre todo por la acogida, por el trato, por el nivel competitivo. Es un cúmulo de circunstancias que nos encanta venir aquí, nos encanta competir en estas instalaciones, cómo está organizado. Es algo también que tiene muchas horas detrás, que a veces no se ve, pero que estamos encantados y ojalá podamos repetir el año que viene. ¿Los chicos de primer año, de segundo año? Son todos de primer año, todos, Benjamines de primer año. Que se puede pedir más, ¿no? Una final de los dos equipos de Madrid, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ha sido intensa, bonita y la verdad es que hay que felicitar tanto al Atlético de Madrid como yo creo que el trabajo que hemos hecho nosotros y disfrutar de ello, que los chicos es lo que más les pedimos, que disfruten en la competición. Seguro que os medís 200 veces, ¿hay capacidad de sorprender en los técnicos? Siempre, 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 siempre. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algún matiz, siempre hay algo a lo que estar atento y la verdad es que es muy bueno porque te hace estar renovándote permanentemente en el trabajo. ¿Qué tal la temporada? ¿Ha terminado ya? Quedan todavía tres partidos de liga y la verdad es que nos queda poquito ya para finalizar y también con muy buenas sensaciones. ¿Algo más que quieras apuntar del Real Madrid por el paso por el torneo? Dar las gracias por el trato, por cómo nos tratan y de verdad que es un placer y ojalá podamos vernos aquí lo más pronto posible. La segunda fase del torneo en la categoría alevín arrancaba a las 5 de la tarde con los primeros encuentros de cuartos de final. La selección cordobesa empataba a cero con la granadina pasando a semi el equipo nazarí. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! 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 El Atlético de Madrid ganaba por la mínima al Villarreal. ¡Gracias! 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 El Córdoba Club Fútbol se quedaba fuera de la semi tras perder 0-2 frente al Málaga Club Fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gen hypothятиia para la compañera! ¡Gracias! ¡Man, labor Cannero, shocking ¡Vamos! ¡Vamos! El siguiente equipo en pasar a las semifinales en la categoría Levín, el Real Betis Balompié, que venció con comodidad al Don Bosco Cordobés. Bolas del Marcos 지금은 frecidas para walls y las caras roca. Los maestros Lawrencejox. Al high en alta color, lo decirlo con las millas locales están diferentes, por allá. ¡Gracias! Las semifinales en esta categoría Alevín se disputaban a las 7 menos cuarto. El Málaga ganaba con claridad 4-0 al Granada pasando a la final. ¡Gracias! 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 El otro finalista, el Atlético de Madrid, sufrió para vencer al Real Betis Balompié por la mínima. ¡Gracias! 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 ¡Está arriba, qué! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! El tercer y cuarto puesto se le jugaron en la tanda de penaltis el Granada y el Betis, que empataron a uno en el tiempo reglamentario, y en la tanda de penalti tuvo más acierto el Granada, que anotó cuatro, por los tres del Real Betis. ¡Vamos! 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 A las ocho de la tarde se disputaba la gran final que medía al Málaga Club Fútbol y al Atlético de Madrid. Partido igualadísimo, que terminó con empate a uno por el equipo malacitano, anotó José Ángel, por el equipo colchonero, Ayrón Perales. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Aberto! 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 ¡Gracias! 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 en la tanda de penaltis el atlético de madrid ganaba al malaga club fútbol 3-2 coronándose campeón la categoría levín de la sexta edición del torneo de fútbol base ciudad de pozo blanco y 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 vamos a obsequiar al mejor portero de esta categoría hará entrega Emiliano Pozuelo de un obsequio que será un smartwatch gentileza de Orange Hockey Club y el mejor portero de esta categoría es Arnau Calas Romero del Villarreal a continuación será entrega un obsequio al mejor jugador de esta categoría Benjamín la entrega la hará Pedro García concejal de deportes del excelentísimo ayuntamiento de Pozo Blanco y se le regalará al mejor jugador un dron gentileza de Orange Hockey Club y un kit de ropa de Arteaga Sport al mejor jugador al mejor jugador al mejor jugador del torneo categoría Benjamín a Raúl Andrey del Real Madrid y ahora se le hará entrega al tercer clasificado de esta categoría Benjamín la entrega la hará Luis Maluna al Málaga Club de Fútbol fuerte aplauso al Málaga ¡Aplausos! ¡Aplausos! Al segundo clasificado que es el Atlético de Madrid. Al campeón, al mejor equipo de categoría Benjamín de este año, de esta séptima edición del torneo fútbol base Ciudad de Pozo Blanco. La entregará Don Pedro García, concejal de deportes del Ayuntamiento de Pozo Blanco, al merecísimo campeón Real Madrid. ¡Suscríbete al canal! Alberto Fernández será quien entregue una placa honorífica este año por participar por primera vez al Villarreal Club de Fútbol. ¡Fuerte el aplauso al Villarreal! De la categoría Alevín, primero se hará un regalo, un obsequio al mejor portero de la categoría. La entrega la hará Don Emiliano Pozuelo, primer teniente alcalde de Pozo Blanco. El regalo será un dron, gentileza de Orange Hockey Club, al mejor portero de la categoría que es Manuel Corrachán del Atlético de Madrid. Un regalo al mejor jugador de esta categoría Alevín, le hará Don Pedro García, concejal de deportes del Ayuntamiento de Pozo Blanco. El regalo es un dron, gentileza de Orange Hockey Club y un kit de ropa de Arteaga Sport, al mejor jugador que es José Antonio Gaitán Díaz del Málaga Club de Fútbol. José Ángel Gaitán Díaz. Seguridad Alevín, el segundo clasificado, Málaga Club de Fútbol. Antes de terminar con la entrega de trofeos, queremos dar las gracias a todas las casas colaboradoras, a todos los asistentes al torneo, a todos los jugadores, todos y cada uno de ellos, el cuerpo técnico. Muchas gracias al Ayuntamiento de Pozo Blanco, Diputación de Córdoba, Federación Española y Federación Andaluza de Fútbol, a todos y cada uno de los monitores que hacen posible este torneo. Por supuesto, a don Alberto Fernández, sin él es torcería imposible. Y ahora sí, se viene el campeón de la categoría Benjamín. La entrega la harán, don Luis Maluna y don Pedro García. ¡Al Atlético de Madrid! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Un detalle con don Alberto Fernández y le quieren regalar la camiseta del Atlético de Madrid. ¡Un fuerte aplauso a este equipo! Muchas gracias a todos, a la participación de todos los equipos. Muy buen viaje a todos y cada uno de ellos. Enhorabuena a los campeones, enhorabuena también a los que no han ganado, pero han dejado fútbol, calidad y sobre todo, sobre todo, mucha deportividad. Muchas gracias y hasta el año que viene. Eso parece, ¿no? Lo que pasa es que ahora, si te para a pensarlo así en caliente, la verdad que ahora mismo estoy muy cansado y no te da la mente para valorar el trabajo. Hombre, lo sé por la gente que se te acerca y te dice que gracias, que gracias, que gracias y bueno, pues eso es de agradecer. Pero sí, realmente, a lo que hay que estar agradecido a toda la gente que ha venido y en especial a los que me han manteado, que me han manteado yo a mí porque si lo manteo yo yo no puedo, pero realmente ellos son los artífices de todo esto, ¿no? Gente que desinteresadamente pues colabora con esto para hacerlo cada año más grande y es lo que estamos buscando y los que lo tienen que valorar pues son la gente de, los que lo veis desde fuera porque realmente desde dentro no se ve. Y es verdad que trabajo de nueve meses, casi nueve meses y medio en apenas 24, 48 horas, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. El valor lo tiene la gente que trabaja, que te ayuda, que colabora contigo. Esos son los que realmente te hacen que puedas estar todo milimetrado porque el torneo no solamente es hacer los cuadrantes y traer los equipos, es cuadrar muchas cosas, horas de descanso de los del autobús, horas de no descanso de los del autobús, conexiones de ave, muchísimas cosas, ¿no? Restaurantes, comidas, que son muchas cosas, ¿no? Y cada uno viene, como digo yo, de su padre, de su madre, cada uno tiene el gusto, unas preferencias y unos caprichos. Y si quieres contar con ellos, los tienes que dar, luego se los da y la verdad que son los más agradecidos del mundo. Pero bueno, ya te digo que yo es que soy futbolista, sigo siendo futbolista y a mí lo que más me dolía cuando jugaba de chico era tener que esperar, los nervios, ¿no? Y ya te digo, creo que hemos acabado media hora antes, con lo cual… Deportivamente hablando… Espectacular, o sea, ha subido el nivel varios puntos. Todos los equipos han subido el nivel varios puntos y aquí la gente ya viene a competir. Se había modificado el hecho de que vinieran todos los equipos a dormir, así se ha hecho y se ha notado, ¿no? Queremos equiparar a la escuela de fútbol o a cualquier otro club de aquí del entorno del Valle de los Pedroches con los mejores equipos de España de su edad, ¿no? Con lo cual es muy difícil, o sea, es que estamos hablando de la mejor cantera del mundo, como es el Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Villarreal. Es que Betis, Granada, Málaga… Estamos hablando de lo mejor de lo mejor, entonces, si queremos equipar a nuestros equipos con el nivel de esos club, pues es muy difícil, o sea, claro, estamos a años luz, pero bueno, aún así hemos competido, han competido, la selección cordobesa norte ha dado la talla, la selección cordobesa con equipo de Benjamín ha dado la talla y la escuela de fútbol también ha dado la talla, yo creo que todo el mundo ha dado la talla, lo que pasa es que, claro, hay que saber valorar y ser realistas. ¿Qué es lo que intentamos con el torneo? Pues, hombre, ya que esto lo organiza el ayuntamiento, pues intentar sobre todo que chavales de la zona pues tengan el sueño de decir que yo he jugado contra el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid. Yo le he metido un gol al Madrid y le he metido un gol al Atlético de Madrid. Yo, por ejemplo, ahora me viene a la mente a Manuel Fernández, un jugador del Benjamín de la escuela de fútbol que metió un gol, un muchachito que encima lo he entrenado yo, y le ha metido un gol al Real Madrid, ¿no? O sea, eso no se le va a olvidar nunca. Eso no se le va a olvidar nunca, yo le he metido un gol al Real Madrid y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ha estado hasta la bandera, el graderío, a ver si vamos aprendiendo un poquito que en animación nos gana casi todo el mundo, estamos muy fríos aquí. Siempre lo digo, que yo creo que aquí en Pozo Blanco no termina de gustar el fútbol, ¿no? Creo que no, porque es que de cualquier sitio viene más gente, pero bueno, que es normal, también, claro, es gente que está en la élite y aprovecha los fines de semana para ir a ver a sus hijos, donde sea, ¿no? Y salir de la rutina de la vida de una ciudad grande y todo ese tipo de cosas. Vienen a un pueblo donde se les trata bien, comen bien, que es lo que dicen ellos, y están tranquilos, es un sitio tranquilo, el campo está perfecto, que también hay que darle las gracias a Juan por cómo tiene el estado del campo, que sin él esto tampoco sería posible, porque si tú traes a un equipo cualquiera con un césped malo, no viene más. Entonces Juan también tiene su parte de culpa, ¿no? Ha estado a disposición nuestra. Es que te pone a agradecer cosas a Andrés El Poleo, que tiene a la mujer fastidiada y me ha estado ayudando hasta última hora. Juan Fernández, es que es mucha gente la que te ha ayudado día a día, ¿no? La que te tiene que aguantar mucho en los momentos buenos, en los momentos malos. Hablabas en la presentación que tienes ahí la intención de traer a otro de los grandes. El Barça tampoco queda descartado que venga algún equipo extranjero. ¿Dónde está el techo de este torneo, Alberto? El techo por desgracia siempre está en el poder adquisitivo que tenga el torneo. Si el torneo, por suerte o por desgracia, lo tiene, pues entonces podremos traer cada año más, porque por desgracia todo esto se mueve por dinero, porque todo cuesta mucho dinero. Entonces, claro, pues todo va a depender de eso, porque yo creo que ya el caché, el torneo lo tiene, y ahora simplemente quedan las ayuditas para poderlos traer. Yo creo que Pozo Blanco se ha inundado de gente, yo creo que será el evento deportivo de más afluencia de los que se hacen, porque es que yo aquí no sé, pero todos los días estaba el campo lleno y eso es complicado, o sea, 24, 48 horas de campo lleno. ¿Algo más que quieras apuntar? Nada, agradecerte el trabajo que haces, porque creo que el medio de comunicación que deportivamente al pueblo le mueve y da a conocer a este pueblo, porque yo soy de muy lejos y a mí me ven gracias a ti, y por el apoyo que le da al deporte base. Yo creo que también lo corté no quita lo valiente y tú tienes también tu parte de culpa, porque gracias a ti se va a ver todo esto en muchos sitios. ¡Gracias!